En estos momentos se está celebrando el XX Congreso del Partido Comunista de China, y desde Dongsheng publicaremos una serie de videos para entender mejor este suceso político. China se encuentra en el centro de la economía y la geopolítica mundial. Sin embargo, poco se sabe sobre su política interna. Entonces, ¿cómo funciona el sistema político de China? ¿Es China realmente una dictadura como afirman muchos medios occidentales? Para hablar del sistema político de China, hay que entender dos grandes estructuras. La del Estado y la del Partido. Tras la fundación de la República Popular de China el primero de octubre de 1949, el Partido Comunista de China se hizo cargo del gobierno. El partido, fundado en 1921, ya contaba con una estructura establecida, amplia y compleja, que ahora empezaba a convivir y converger con la estructura del Estado. En la cima de la estructura del Estado encontramos a la Presidencia, bajo la cual están la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que conforman el Poder Legislativo. Por debajo de la Asamblea Popular Nacional se encuentra el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Popular, que representan al Poder Judicial. También encontramos a la Comisión Militar Central y el Consejo de Estado, que forma parte del Poder Ejecutivo y donde se encuentra el primer ministro y 27 ministerios o secretarías. En China no hay partidos de la oposición, por lo que el sistema de gobierno no es uno en el que varios partidos compitan por el poder, pero tampoco es un sistema de partido único. Es un sistema de cooperación multipartidista, en el que el Partido Comunista ejerce el poder del Estado, pero en el que además hay otros ocho partidos políticos que participan en la administración de los asuntos estatales, al tiempo que aceptan el liderazgo del Partido Comunista. Representantes del Partido Comunista de China, junto a los partidos no comunistas y otros sectores de la sociedad, se reúnen cada año en las dos sesiones. Es el momento en el que se celebran simultáneamente las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. La Asamblea Popular Nacional es el órgano superior del poder del Estado, pero también existen las asambleas populares locales. Estas asambleas, así como la Asamblea Popular Nacional, tienen cuatro funciones. Legislación, nombramiento y destitución de funcionarios, toma de decisiones y supervisión. ¿Sabías que en China hay elecciones directas? Así es, los diputados de las asambleas populares de los condados y municipios son elegidos directamente por el pueblo, y los diputados para las asambleas a nivel ciudad, provincial o nacional son elegidos por las asambleas populares de nivel inferior. Por ejemplo, en 2016 y 2017, más de 900 millones de votantes participaron en las elecciones locales, en las que fueron las elecciones comunitarias más grandes del mundo. Toda esta gran estructura estatal se encuentra bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, que también tiene su propia estructura. Pero, ¿cómo explicar esta estructura de proporciones gigantescas? Empecemos desde abajo. El Partido Comunista cuenta con un departamento de organización del partido, que ha sido llamado como el departamento de recursos humanos más grande del mundo. Este departamento opera con tres componentes, el sector del servicio civil, el de las empresas estatales y el de las organizaciones sociales, como las universidades o los programas comunitarios. Cualquiera de los 96.700.000 integrantes del partido puede desarrollarse como funcionario en cualquiera de esos sectores. Sí, dije 96.700.000. Si el partido fuera un país, sería el decimosecto país más poblado del mundo. Los graduados universitarios suelen ser reclutados, priorizando los que tienen mejores calificaciones y comienzan desde el nivel inferior, llamado Qiyuan. Se calcula que en este nivel hay más de 7 millones de funcionarios, que luego pueden ascender a Fu Ke, Ke, Fu Chu, Chu, Fu Hu, Hu, bueno, creo que ya entendieron la idea. Con el tiempo pueden llegar al comité central, que son solo 360 personas. El departamento de organización del partido revisa el desempeño de los funcionarios una vez al año. Entrevista a sus pares, superiores, subordinados, investiga su conducta personal y hace encuestas de opinión pública. Al final promueven a los que tuvieron el mejor desempeño. Eventualmente, pueden ascender de los niveles inferiores a los niveles de Fu Shu o Shu, donde ya pueden entrar a la alta burocracia y administrar distritos con millones de personas o manejar empresas con ingresos millonarios. Este proceso dura de dos a tres décadas. El presidente Xi Jinping empezó como secretario de una aldea y llegó al Politburo después de haber gobernado regiones con 150 millones de personas, con un PBI de 1,5 billones de dólares. Es casi como gobernar Brasil. Y llevó 30 años. Como se ve, el partido tiene una estructura altamente meritocrática. De los 360 funcionarios que integran el comité central, 25 pasan a formar parte del Politburo. A su vez, de ellos, se desprende el comité permanente del Politburo de solo 7 personas, entre las que están el presidente y el primer ministro. El principal órgano de toma de decisiones es el Congreso Nacional del Partido, que se reúne cada cinco años y que ahora está celebrando su vigésima convocatoria. En este congreso participan representantes de las administraciones locales y regionales, y también representantes de las organizaciones de base. Es el Congreso Nacional el que elige a los integrantes del comité central. Pero sobre eso, hablaremos más en el próximo video. Dicho todo esto, ¿es China una dictadura o no? Un libro blanco publicado el año pasado por el gobierno, llamado Democracia que funciona, resalta la democracia popular del proceso completo como un concepto clave. El documento también dice que la democracia popular del proceso completo integra dos grandes modelos democráticos, la democracia electoral y la democracia consultiva, y está arraigada en esta vasta tierra, ser otra de la cultura y las tradiciones de la civilización china y se basa en los logros de la civilización humana. El pueblo chino no vota a su presidente cada unos años como las democracias occidentales, pero eso no significa que sea una dictadura. Desde los niveles de base, donde hay elecciones directas, hasta los niveles más altos que incorporan consultas con todos los sectores de la sociedad, China ha creado un nuevo sistema para representar y responder al pueblo. La democracia occidental no es el único camino, y de hecho China ha creado su propio sistema, adaptado a la realidad del pueblo chino. Tampoco es perfecto, ni es un modelo para imponer en otros países, pero sí es la demostración de que las alternativas existen, y de que éstas pueden ser exitosas.